Ministerio, la senda antigua, Jeremías 616 presenta Escucho el nombre de Ana, Ascona Anhelo tocar tu manto señor Que ceses ese dolor Y sanes mis heridas Uh, anhelo tocar ese manto con fe Desprender así poder Que tu virtud toque mi vida Cuéntanos los dos, unelo Wow, mira Él tiene un brazo bien corto Está bien corto Wow Yo le he empezado a predicar pero Tu crees que Dios en esta campaña puede alargar tu brazo Sin duda Sin duda Alaben a Dios Él es quien alarga los brazos, los pies Él es quien hace los milagros Brazo corto crece ahora Oh, mira, mira Mira el brazo creciendo Mira el brazo creciendo colour Brazo corto, sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo ¿Quién le vio los brazos cortos? Ahora quiero que pongas tus brazos así ¡Para Dios no hay nada imposible! Dios me dice Y le pongo el estómago pequeño, Miguel ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Párese, párese! Y yo estoy sintiendo mucho líquido Otra que me está bajando ¡Párese! ¡Oh, santo Dios! ¡Oh, santo Dios! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh! ¡No nada más! Sierva, déjeme ver su estómago Déjeme ver su falda Mira, mira, mira Mira todo lo que ella Ha rebajado, mira Sosténgase, déjeme ver aquí Mira, mira, mira Venga, venga a ver esto Venga a ver esto Mira, venga a ver esto Mira, mira Sigue rebajando Ha rebajado más de 50 libras Póngase la blusa negra por dentro Sierva Mira, mira ahora Mira Mira todo Venga a ver Venga a ver Yo quiero que usted Mira, cuidado Padre, perfecciona las curvaturas en ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciban curvaturas en sus pies En el nombre de Jesús ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ven a ver ¿Dónde está el papá? Quiero que le miren los pies a su hijo ahora ¿Qué tiene? Sí, amén Ahora tiene ¿Cómo? Ahora tiene Gloria a Dios ¡Ja, ja! Alguien puede levantar la mano Y darle la gloria a Grae de Reyes Y señores, señores Ella tiene los pies para adentro Los dos ¿Cómo? Desde el hueso del muslo hasta el pie para adentro Para adentro ¿Cómo? Segundo tu esposa O sea, si tú le quitas las botas se le nota ¿Se la puede quitar? Ahora quiero ver algo Oiga, oiga, oiga Quiero que usted Entienda esto Yo no hago milagros El que hace los milagros es Jesucristo El que hace los milagros es Jesucristo Wow, le ven el pie Puedo notar los piecitos de ella Bien torcidito ¿Quién puede verlo? Oiga esto Yo quiero que el pueblo se ponga de pie Todo el mundo, por favor Mire Yo no puedo hacer un milagro Pero Jesucristo sí Me permiten una silla Voy a orar O me la sientan a ella cerca No importa Ella tiene los pies así torcidos ¿Lo están viendo? Quiero que camines, mamita Ven Ven, mamá Ven, camina Ven, mamita Wow Ella tiene el pie bien torcido ¿Lo ve? Mírenlo Pero Aquí puede pasar cualquier cosa Si a Dios le place Ven, mamá Ven Siéntate Ven, ven Wow Wow Mi Dios puede sanar Por siempre Autor de salvación Jesús Jesús la muerte Él venció Él venció Él la muerte Venció Cristo Y Cristo Y Cristo puede mover Cristo Salvar Mi Dios puede sanar Mi Dios puede sanar Otor de la salvación En el nombre de Jesús 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 Dios mío I give you praise lo hizo lo hizo puede 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 Nuestro en la montaña puede vivir en la montaña mira de los pies ahora mira de los pies derecho ahora he did it he did it he did it miren si hay algo con lo que no se juega en el evangelio yo quiero que tú que eres su madre le mire los pies a tu hija y su abuela quiero que tú me digas qué pasó se le enderezaron se queda bien usted que es su abuela venga y se queda Dios mío el hueso se le entró para adentro ay 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 Dios mío alguien levanta la mano 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 la unción está aquí serai rebaja de peso ahora uff sea tu esposa acá que tú quieres hembro o varón que quieres hembro o varón shabakai siento a Dios que quieres hembra según tu fuepa responde la matriz nueva también aleluya sí señor uff aleluya 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 shabakai 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 ay Dios mío shabakai sentí un fuego o algo moviéndose en mi vientre porque yo tengo problemas no salgo embarazada no a veces paso hasta 8 meses sin sin que me bajen la menstruación y no ovulo entonces le estoy pidiendo a Dios por ese milagro y por esa bendición o sea tu tienes tu no sales embarazada no y no como 8 meses o hasta más y Dios preguntó que que tú querías tener tengo problemas hormonales por eso si ve mi cara me sale mucho pello por esos problemas hasta aquí llegó eso mi hija levanta tus manos volvería a ser feliz de nuevo dejaría de ser gris mi cielo anhelo tocar tu manto señor que ceses ese dolor y sanes mis heridas uh anhelo tocar ese manto con fe desprender así poder